Una resonante voz, habilidad con las baquetas, el título de ex Beatle y una banda compuesta por grandes de la música internacional. Una combinación que Ringo puso en el escenario del Movistar Arena junto a su All Star Band, compuesta por músicos como Steve Lukater, guitarrista de Toto, y Greg Rowley, tecladista de Santana. Un concierto que convocó a figuras de distintos mundos. Yo soy de la generación de los Beatles, aunque yo creo que Ringo Starr y los Beatles cruzan muchas generaciones, así que soy admirador de su, no solo a la batería, sino que sus canciones, su entusiasmo, y Paul McCartney lo vi aquí mismo, así que tuve esa gran oportunidad, no hay que perderse, son oportunidades históricas. El de Paul McCartney viene a los tres, quedó acá, al de Ringo no huevo que tenía función, pero obviamente hay que estar acá, o sea, son íconos de la música, son estrellas, y el cariño que nos tiene es enorme. Con Globos Amarillos, los fanáticos celebraron momentos nostálgicos del concierto, como cuando sonó Yellow Submarine, uno de los más de 20 éxitos que presentaron. Dos horas de concierto que dejaron a los fans de todas las generaciones y de varios puntos del país contentos. Mi tío me enseñó a tocar y así, entonces me gustaron los Beatles, entonces ahí conocí a Ringo, el baterista, que hace años era joven, y sus dos amigos, que murieron, uno porque murió un disparo y otro por viejo. Espectacular, cantar las canciones de los Beatles, canta igual y toca la batería como los dioses, ojalá algún día pueda unirse con Paul. Estoy feliz, unos momentos mágicos que he pasado, disfrutaba mucho. Yo soy de Viña, pero llevo muchos años trabajando en Punta Arenas, pero viene especialmente para el concierto, valió la pena venir. Esta es la segunda vez que Ringo Starr llega a Chile a presentarse. Es un show mucho mejor que el del 2011, porque básicamente la banda que tenía acompañamiento era de músicos mucho más dotados, de instrumentistas mucho más competentes, más sólidos que lo que trajo la primera vez que vino a Chile, que fue ya el año 2011. Y me parece que es básicamente un show armado en torno a Ringo, y un poco para salvaguardar, si se quiere, las casetas de repertorio que él siempre tuvo en los Beatles, llegando a cantar y componer un total de no más de 10 temas. 5.000 personas vieron al mítico baterista, y no solo cantaron con él, sino que también recordaron la época de la Beatlemanía. Constanza Carter, CNN Chile.